Saludos 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 Eres mi ángel que vivo del cielo Eres mi ángel Eres mi ángel En lo más bello En lo más bello mi vida Mi sueño Y yo llego Los reyes de la chuchaca Y tu vale dominguez Y yo llego Abajo Y yo llego Solo escuchando vas a criticar Se me alegra la vida Lo que todo el mundo puedo disfrutar Al oír tu sonrisa Te juro que nadie puede salir de mi Eres incomparable Y si jamás vas a apartarte de mi Vamos a cantar juntos familia dice Eres mi ángel Eres mi ángel En lo más bello Y te robaste mi vida Mi sueño Y te robaste mi vida Y te robaste mi vida Mi sueño ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!